Bueno, pues nada, casi vamos a arrancar porque es una clase larga también, ya os lo aviso. Todas las de este mes son clases muy largas. Ya veis cómo son los temas, cómo son de amplios, cuántas cosas hay para contar. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo ameno, pero eso que sea muy visual y dejaros muy claro como siempre, pues eso, las cosas más importantes. Os recalcaré muchísimo las cosas que están cayendo mucho en oposiciones, como siempre. Y bueno, mucho. Es muy largo porque, como todos los temas así de este tipo, que nos hablan de, pues eso, como aquí, accidente cerebrovascular, epilepsia, otros problemas del sistema nervioso. En otros problemas es un cajón desastre que nos pueden preguntar de un millón de enfermedades. Entonces, bueno, os vamos a contar unas cuantas, lo principal de cada una de ellas, de las principales que suelen caer. Entonces, bueno, por eso se nos hace muy largo. Y luego también, pues eso, procedimientos y técnicas de enfermería, donde, bueno, quizás lo más importante un poquito, les hablaré un poquito de la presión intracranial y poco más. Pero bueno, sobre todo es un tema también que tiene una parte de anatomía y fisiología y un poco de semiología, pues también que es muy importante de entender, ¿no? Antes de arrancar un poco con todas las patologías. Bueno, y como siempre, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, pues me interrumpís, me decís y lo vemos. Y si no, yo tiro millas, que ya os digo que me va a llevar lo mío, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos allá entonces. Bueno, empezamos entonces con un apartadito de recuerdo anatomofisiológico, ¿no? De lo que es, pues, el sistema nervioso. En el sistema nervioso, pues, en el sistema nervioso se realiza la función vital de relación. Nos relacionamos con el exterior a través de los sentidos, ¿no? Y también establecemos relaciones con los distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso? Bueno, pues por un lado, una función sensorial. A través del sistema nervioso, pues obtenemos información de estímulos externos e internos, ¿no? A través, pues, de los receptores sensoriales. Tiene una función también integradora, ¿por qué? Pues porque no solo obtiene esa información, sino que realiza un análisis de esa información y toman las decisiones adecuadas, ¿no? Lo que hace el sistema nervioso central. Y luego también tiene una función motora, es decir, de acuerdo a esa información y ese análisis de la información, pues va a dar una respuesta. Una respuesta, pues, a través del sistema musculoesquelético o a través de las glándulas, ¿vale? Bien. Nada, para empezar, solo unas pinceladitas que os pongo de las neuronas, ¿no? Que son las células responsables de la transmisión del impulso nervioso a través de ese tejido nervioso. Entonces, nada, simplemente que nos suenen un poquito esas partes. Tenemos las dendritas, ¿veis? Que son estas ramificaciones que vienen por aquí, que son los que llevan los impulsos hacia el cuerpo celular, ¿no? Son prolongaciones, pues, que salen, pues, como veis, de diferentes partes del soma, ¿no? Y suelen ser muchas y ramificadas. El soma es este cuerpo celular, ¿no? Que es el que contiene el núcleo. Y luego tenemos los axones, ¿no? El axón, que es esto de aquí, que es el que lleva los impulsos desde el cuerpo celular, ¿no? Y es una sola prolongación, ¿no? De aquí, bueno, pues, que nos suenen estos nombrecitos, ¿no? Que a veces esos nombres suelen gustar mucho, ¿no? Pues, lo que es la vaina de mielina, ¿no? Que son estas partes. El nódulo de Rambier, que son los que lo unen, ¿vale? Y la célula de Swann, que es esa que está en el medio de cada una de esas vainas de mielina, ¿no? Y terminan, pues, en esos axones terminales, que son los que, a través de lo que se llama sinapsis, ¿vale? Pues, se transmite el impulso de una neurona a otra, ¿vale? Esto es importante. La sinapsis, ese punto en el que se conectan esas neuronas y pasan los bandos pasando los impulsos, esa transmisión del impulso de unos a otros, ¿vale? Bueno, entonces vamos ya con la organización del sistema nervioso, ¿vale? Desde el punto de vista anatómico, pues, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿vale? Vamos a ver estos dos grandes grupos, ¿no? El sistema nervioso central lo que hace es que recibe estímulos y elabora respuestas, ¿vale? Y está formado, pues, por el encéfalo y la médula espinal. Ahora trabajaremos un poquito con cada una de estas partes, ¿no? Y luego está el sistema nervioso periférico, ¿vale? Y aquí, pues, los nervios conectan los centros nerviosos con los receptores y los efectores, ¿vale? También hablaremos del después, ¿no? Hay dos, dos, se divide en dos. El sistema nervioso vegetativo o autónomo, que es el de las actividades involuntarias, y el somático, que es el de las actividades voluntarias y actos reflejos. Entonces, bueno, vamos a empezar, primero que nada, con el sistema nervioso central. Bueno, decíamos que está formado, pues, por el encéfalo y la médula espinal, ¿vale? Todas estas estructuras están cubiertas por las meninges, ¿vale? Las meninges caen mucho, que nos sepamos muy bien esos nombres de las meninges, ¿vale? La pia madre, que es la más interna de todas, la aracnoides, que es la del medio, y la dura madre, que es la de fuera. Las funciones de las meninges, pues, es, por un lado, una protección biológica, pues, porque impide la sustancia, la entrada de sustancias nocivas, pues, protegiendo, pues, por ejemplo, de infecciones como la encefalitis o la meningitis, y también una protección mecánica. Luego, en el medio, aquí, entre la pia madre y la aracnoides, mirar, estaría el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Bueno, pues, gracias a él, pues, se mantiene flotante el encéfalo, actuando como amortiguador dentro del cráneo. Sirve de vehículo, pues, para transportar los nutrientes y eliminar los desechos. Y también es muy importante porque fluye entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios en el volumen de sangre intracranial, ¿vale? Manteniendo una presión constante. Por eso hablaremos al final de todo, de esta presión intracranial y de la venición, esas cifras y demás, ¿vale? Bueno, entonces, decíamos, el sistema nervioso central estaba formado... Espera, que me dicen que está la pantalla muy caída, es que no me vi. ¿Mejor así? ¿Sí? El sistema nervioso central, había dos partes, recordad, encéfalo y médula espinal, ¿vale? Lo más extenso, lo que más vamos a hablar es del encéfalo. Entonces, el encéfalo está formado por estas tres partes, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, que ahora hablaremos más de ellas, ¿no? El cerebelo a grandes rasgos, es decir, es que está formado por telencéfalo y diencéfalo. El tronco encefálico, por el mesencéfalo, la protuberancia, puente de varolio y el bulborraquídeo. Y luego el cerebelo, ¿vale? Ahora las vemos un poquito mejor. Y luego en el cerebro estaría lo que es la materia gris, donde estarían los cuerpos neuronales, y la materia blanca, los axones. Pues mirad, aquí os pongo un esquemito así de lo que es el encéfalo. Bueno, el encéfalo, decíamos que estaba formado por estas tres partes, ¿no? El cerebro es la estructura principal, y tiene estas dos partes, telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo son los hemisferios, que los vemos ahora en la siguiente diapositiva, ¿vale? Y el diencéfalo es la porción central del cerebro. ¿De qué está formado el diencéfalo? Pues mirad, está formado por el tálamo, que lleva los impulsos sensitivos y motores. El hipotálamo, que este lo conocéis muy bien, hablamos mucho de él, sobre todo en la parte del ocrino y demás, ¿no? Es el responsable de los procesos fisiológicos. Y el epitálamo, del sistema límbico, ¿no? Lo que es un poco la parte afectiva y demás. Luego, el cerebelo está detrás del cerebro, ¿no? Y es el encargado, pues, del equilibrio y de las actividades motoras, ¿vale? Vamos a hablar mucho después de alguna sintomatología, donde hablaremos de la afectación del cerebelo y todos esos problemas motores que ocasiona. Y luego, estaría el tronco encefálico, que es el que está inmediatamente encima de esa médula espinal. Está formado por el vulvo raquídeo, que es el que realiza un poco el control circulatorio y del ritmo respiratorio. La protuberancia o puente de varolio, que sería el responsable de los movimientos respiratorios y también del gusto o del tacto. Y el mesencéfalo sería de la visión y audición, ¿vale? Entonces, bueno, que nos suenen bien estas partes. Entonces, os decía que aquí el telencéfalo, dentro del cerebro, estaría formado por los hemisferios, ¿no? Y aquí os pongo, pues, como lo que serían esos hemisferios cerebrales, ¿no? Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, pues, sería el responsable del control de la parte derecha del cuerpo. ¿Qué es lo que controlaría este hemisferio izquierdo? Bueno, pues, un poco lo que es, como decirlo así, los pies en la tierra, ¿no? Lenguaje hablado, la capacidad de los números, el lenguaje escrito, la lectura, el razonamiento, ¿vale? Y luego, el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y lleva un poco toda la parte abstracta, ¿no? Lo que es el sentido musical, las formas tridimensionales, el sentido del arte, la intuición, la imaginación. Entonces, pues, cuando veamos, por ejemplo, después, los accidentes cerebrovasculares, pues, dependiendo de qué hemisferio es el que esté afectado, pues, va a tener una sintomatología u otra, ¿no? Y luego, dentro de esos hemisferios, estarían lo que son los lóbulos cerebrales, ¿vale? Los lóbulos cerebrales también son muy importantes porque también, dependiendo de qué lóbulo sea el que esté afectado, pues, cuando tengamos una patología, como cuando veamos, por ejemplo, las epilepsias o cuando veamos los tumores cerebrales, pues, bueno, pues, dependiendo de qué parte esté afectada, pues, también va a haber una sintomatología u otra, ¿no? Entonces, así vamos a hablar del lóbulo frontal, ¿vale? Que os voy a poner las palabras clave, ¿no? Para saber bien qué es la parte que controla el lóbulo frontal, incluiría el área motora, ¿no? Controlaría un poco el área motora. El lóbulo parietal, pues, sería la información táctil. El lóbulo occipital, pues, sería la información visual, ¿no? Pues, por ejemplo, si está afectado el lóbulo occipital, es donde podrían aparecer alucinaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, el lóbulo temporal, pues, serían las sensaciones auditivas, la memoria y las emociones, ¿no? Y luego tenemos unas áreas de asociación, que son muy importantes, que las hablaremos después, pues, cuando veamos las afasias, ¿no? El área de Broca es la que controla los movimientos relacionados con el habla y el área de Wernicke con la comprensión del lenguaje. Entonces, luego hablaremos, cuando veamos toda esa parte de la afasia y de la pérdida de esa capacidad del lenguaje y demás, pues, hablaremos de la diferencia de afasias entre cuando está afectada el área de Broca y cuando está afectada el área de Wernicke, que es algo muy importante y que cae muchísimo, ¿vale? Bueno, entonces, esto sería dentro del encéfalo lo que es el encéfalo y luego del sistema nervioso central el encéfalo y nos quedaría la médula espinal, ¿vale? De la médula espinal, solo contaros, pues, que es un largo cordón de fibras nerviosas situado en la espalda y que se extiende desde la base del encéfalo hasta la parte baja de la misma. Su misión, pues, es transportar los mensajes entre el encéfalo y el resto del cuerpo. De aquí, de esta médula espinal, pues, emergen 31 pares de nervios espinales o raquídeos, ¿vale? Que veremos ahora después porque formarían parte ya, ¿no? Una vez que emergen de ahí, del sistema nervioso periférico. ¿Vale?